Sí, hay algo importante, Ricardo, que es que la candidata a la Fiscalía, Luz Adriana Camargo, la doctora Camargo, es una abogada del externado y tiene dos títulos en ciencias penales y criminológicas y otro en derecho política y criminología, pues en la especialidad de derecho penal. Es decir, no siempre en la Fiscalía no se han tenido especialistas en penal. Esa es especialidad de ella y que ha estado metida en casos muy importantes, no solamente en Guatemala, sino también acá con la con la parapolítica. Hacen de ella, digamos, una muy buena candidata cuando se habla de la cercanía con Iván Velásquez, pues han trabajado como pares, como usted dice, en la CICIC, pues el líder se era Iván Velásquez y yo creo que no se le puede mirar solamente por eso. Es que ella tiene una carrera brillante y un fiscal necesita ser penalista. Es una gran noticia que podamos tener una fiscal, primero mujer y segundo penalista. Hay un hecho muy importante en este asunto que estamos tratando y sin duda la cercanía, no sé qué tanto, ahora lo estamos escuchando por parte de Ricardo y por parte de Ana Cristina. Esa cercanía con Iván Velásquez es muy importante tenerla presente porque las relaciones de Iván Velásquez con la Corte, con los magistrados, son muy malas, son pésimas. Pero aquí hay que preguntarse una cosa, el papel que va a jugar la doctora Angela María Huitrago, hasta ahora en todas las rondas es la que peor le va. Una salida, en caso de que esto no se le encuentre salida, que esos 13 votos no se conviertan en 16, una salida sería la renuncia de la doctora Angela María Huitrago a la terna para darle la posibilidad de que entre algún integrante que sí logre los 16 votos. Porque es que es posible que tampoco se pase de los 13, es que la situación interna en la corte no es fácil cuando los magistrados tienen serios reparos a las candidatas, aunque hayan aprobado la terna. Una salida, porque no pueden renunciar, obviamente, no puede descartarse ya la terna. Una salida es que una de las candidatas, la menos opcionada de todas ellas, que es la doctora Huitrago, decida dar un paso acostado para liberar ese cupo, cosa que puede entrar una persona que pueda lograr la votación mayoritaria, que hasta ahora no se ha conseguido ni con la doctora Melia Pérez, ni con la doctora de la que estamos hablando ahora, la doctora Luz Adriana Camargo, que ambas han obtenido 13 puntos, 13 votos. Hay que ver quién va a conseguir los 16 votos que son los que se requieren. Claro, pero hay una sorpresa, y es que entiendo, Ricardo, que Ángela María Huitrago sacó 10 votos, ¿o no? ¿En esta última ronda de votaciones no sacó 10 votos? No, yo tengo, puedo tener información sin actualizar, Camila, pero la más reciente votación que me dieron, y que fue la que quedó como la foto del momento, fue Luz Adriana Camargo, 13 votos, Amelia Pérez Parra, 9 votos. No sé si eventualmente eso pudo haber ocurrido. Si se mete a Ángela María Huitrago con 10 votos en alguna de las votaciones, es una firma aspirante, porque seguramente es de las que tiene mayor preparación desde el derecho penal. Es una mujer muy seria que ha sacado adelante investigaciones muy, muy importantes, como las otras dos integrantes de la Terna. Lo cierto es que... Le doy ese dato, porque no lo tengo en pantalla. Porque sería importante saber cuánto sacó Ángela María Huitrago, porque entiendo que sacó 10 votos, pero sería bueno confirmar, porque esa sería una noticia que llamaría la atención y una verdadera sorpresa con miras a la sala extraordinaria que usted nos cuenta, será la próxima semana. Lo que también es verdad es que la Universidad Externado presente, porque por lo menos la doctora Camargo, la que sacó mayor votación el día de hoy, es también de la Universidad Externado, y si hacemos una revisión por los fiscales que hemos tenido nosotros, pues muchos de ellos han sido del Externado. Alfonso Gómez Méndez era del Externado, Mario Guarán del Externado, Marta Lucía Zamora, que fue fiscal encargada del Externado, Eduardo Montalegre del Externado, Jorge Fernando Perdomo, que fue encargado fiscal también del Externado, Fabio Espitia, que fue encargado del Externado. Y usted sabe que allá el tema de las universidades en la corte pesa bastante, ¿oyó, Ricardo? Entonces ahí está también el lobby del Externado, de forma importante, moviéndose en la Corte Suprema de Justicia. Y ahí están... Amelia Pérez es abogada de la Libre, pero tiene una especialización del Externado, así que también es externadista. Las tres del Externado, es que ahí está la universidad. Sí, 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 todos llevaron un externaista en su corazón. Pero sobre esto precisamente habla el magistrado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Nelson Chaverra, hablando de lo que pasó en la votación. La Corte Suprema de Justicia, que permite informar al país, que agotada nuestra sesión ordinaria de sala plena, si bien ninguna de las tres candidatas alcanzó la mayoría calificada para ser declarada como la nueva fiscal general de la nación, hubo en el marco de nuestras deliberaciones, donde se celebraron y adelantaron cuatro rondas de votación, unas mayorías bastante importantes, que nos muestra de que nos encontramos próximos o cercanos a alcanzar el consenso y esa mayoría necesaria para la elección de la nueva fiscal general de la nación. Dado ese ambiente, que fue muy productivo, fue muy importante en el marco de las votaciones, la Corte Suprema de Justicia acordó, por unanimidad, llevar a cabo una sesión extraordinaria para el día martes doce de marzo a partir de las nueve de la mañana, sesión donde estaremos concentrados de manera exclusiva en la votación para la elección de la nueva fiscal general de la nación. Confirmando entonces lo que usted decía, don Ricardo, yo se le tiró la palabra de prensa a usted, al magistrado Chaverra, diciendo que ya el martes tenían sala extraordinaria a las nueve de la mañana. Eso quiere decir que el martes escoger el martes tenemos fiscal general de la nación, sobre todo, Ricardo, porque pues esto sí le ha salido muy costoso a la imagen de la Corte y yo creo que los magistrados ya son conscientes porque empieza a haber una especie de interrogante alrededor de, bueno, qué es lo que quieren los magistrados, burocracia en la fiscalía, qué es este secretismo. Como esto le está saliendo también costoso a la imagen de la Corte y por eso los magistrados también quieren decidir lo más pronto posible, antes de Semana Santa y antes de que salgan los magistrados que terminan su periodo. Y lo anticipa el magistrado Chaverra, muy importante, dice que estamos muy cerca de tomar una decisión y si no se toma las dos semanas, Camila, es que dos semanas en esto son muchos días, es mucho tiempo. Si se toman únicamente cinco días, sí, cinco días exactamente, pues estamos muy cerca de la elección de fiscal y pica en punta para la votación del martes, sin duda Luz Adriana Camargo, sigo pendiente confirmar el voto, los diez votos de Ángela María Bautista porque eso cambiaría muchas cosas. Correcto, eso sería bueno mirarlo, sería bueno mirarlo porque sin duda alguna también es una mujer muy experimentada que ternó el presidente Gustavo Petro y que al final se ve la mano del ministro de la Defensa, el doctor Velázquez, precisamente ahí conformando esa terna. Sin duda alguna el presidente hubiera querido que hubiera sido el ministro Velázquez el fiscal, pero pues el ministro está cercano a cumplir los 70 años y pues de pronto no tenía tanta sentencia en la Corte Suprema. No lo quieren en la Corte, lo dice Óscar con total claridad, Camila, es cierto, no lo quieren porque él demandó la elección de ocho de los 23 magistrados que hoy están en la Corte. Entonces, si uno tira piedras, no puede pretender que le devuelvan rosas. Entonces, por eso no quieren hoy en la Corte, a pesar de ser un hombre que estuvo en la Corte. Fue el jefe de la parapolítica, como todos lo sabemos. Hoy no tiene mucha aceptación en esta Corte por ese episodio, porque él demandó ante el Consejo de Estado esa elección de ocho magistrados. Venga, pero no creo posible que haya obtenido diez votos la doctora Ángela María Buitrago, Camila. Ahora, ¿por qué? Eso es lo que usted está planteando, ¿cierto? Que de pronto ella, que había tenido cero votos en varias rondas anteriores, hoy tuvo diez. Confírmeme. Eso es lo que quiero preguntarles. Es que hubo cuatro rondas de votación, es lo que entiendo dentro de la Corte. Y que en una de esas rondas de votación, Ángela María, en una de esas rondas, Ángela María sacó diez votos. Y esa sí que sería una sorpresa, por cuenta de que ella sí tiene mucha cercanía en las altcortes, es una de las que más recomiendan dentro del externado, y sí es una mujer con mucha experiencia. Entonces, por eso le preguntaba yo a Ricardo si tenía información, porque eso es lo que me están diciendo a mí en estos momentos, que hubo cuatro rondas de votación y en una de ellas sacó la doctora Buitrago. Bueno, si nos atenemos a la que conocemos, que es la que sabemos que Luz Adriana Camargo sacó trece, es decir, la mayoría de las rondas de hoy, y Amelia Pérez siete, pues entonces no habría manera de que Ángela María Cubitrago hubiera sacado diez, porque pues son veintiún votos y entonces no darían las cuentas. Les tengo información, Óscar, solamente un dato. Como son cuatro rondas, entonces esto es un poquito confuso. Lo que me cuentan desde la corte es que en la que obtuvo mayor número de votos Ángela María Cubitrago, obtuvo seis votos. Seis votos Ángela María Cubitrago, y en la última, que es la foto como le decía yo Camila, lo que quedó en la retina de los magistrados de la corte fueron trece votos para Luz Adriana Camargo, nueve votos para Amelia Pérez. Ahí hay veintidós votos, o sea, hay una persona que votó en blanco, o votó por Ángela María Cubitrago en esa oportunidad, y así arrancan para el próximo martes. Entonces es muy probablemente... Ricardo, Ricardo, ¿por qué es tan importante el nombre del ministro Velázquez? Porque para los magistrados es fundamental saber qué grado de cercanía tienen con el ministro Velázquez. Eso es muy importante para los magistrados. Le voy a decir por qué, aparte de lo que usted dice, que siendo litigante, el doctor Velázquez, después de regresar de Guatemala, demandó a ocho de los magistrados actuales que están hoy de magistrados de la Corte Suprema, demandó su elección. Aparte de eso, cuando él aspiró a ser magistrado titular, después de ser el magistrado estrella de la parapolítica como magistrado auxiliar, la Corte Suprema nunca lo eligió como magistrado titular, y eso le generó al doctor Velázquez un resentimiento con la Corte Suprema de Justicia. De tal manera que son dos elementos muy importantes, y por eso yo digo que cuando se trata de la Corte Suprema de Justicia, no siempre dos más dos son cuatro. Es decir, esos tres votos hay que buscarlos, hay que conseguirlos y hay que lucharlos. Porque está bien, el doctor Chaver ha dicho que la sala extraordinaria del 12 de marzo se va a ocupar del tema. Bueno, ojalá, ojalá haya un blanco y se tenga el nombre de la nueva fiscal. Pero, repito, no es fácil esta elección en estas circunstancias y teniendo siempre rondando el nombre del ministro Velázquez sobre las tres candidatas. Pues así comentamos la noticia más importante a esta hora, que es la decisión de la Corte Suprema de convocar una sala extraordinaria para el martes, y así lograr elegir fiscal antes de Semana Santa y antes de que se retiren los cinco magistrados que cumplen su periodo. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque vamos a hablar del cacao, del chocolate.